Música Ella se aquí, toda la noche mueve la cinturita La iba como esa pollera, cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se melea Exista cuando se le va parando Solita, ella sigue porque sabe que irrita Es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón Mueve el bombón, muévelo, muévelo Música Música Y pa' colmo esa pollera, cortita El meneo la levanta todita Ella bonita, baila, mueve y se melea Exista cuando se le va parando Solita, ella sigue porque sabe que irrita Es un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento Sabe del bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón La palma de los solteros, los solteros Sabe del bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón casamiento La palma de los solteros Sabe del bombón y lo mueve, en el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Me como el bombón Bombón